amores de pendejo amor de lejos es de pendejos que piensa usted un cueco se ha robado una foto de una mujer de un país muy lejano se ha robado una foto de una mujer de un país muy lejano de gente de mente abierta la guía al pública fotos y vídeos desnuda semi desnuda de su acción cotidiana en su país un cueco se ha robado esas fotos esos vídeos la pública en un perfil tú piensas que esa guía al que te escribe en esa foto que te manda esos vídeos que te pide plata en otro país es una guía no es un cueco que se ha robado la foto de una guía de otro país y no es una puta barata es una puta bien cara tú piensa que esa foto que te hable que te pide plata que te manda fotos en panty en brasil desnuda semi desnuda enseñándote todo su cuerpo invitando a tener sex esta foto que te habla que te pide plata no es una puta barata mándale giros estúpido amor de lejos es de pendejo